Buenos días, feliz sábado. Hoy, especialmente para las personas que tienen alguien enfermo o que van a sufrir una operación, para que se calmen y se tranquilicen ante ese tratamiento o esa cirugía, os voy a dar unos símbolos de Karuna que recitados como un mantra producen calma, ayudan a sanar. Esto es reiki Karuna. Aunque vosotros no estéis iniciada, la energía está en vosotras y podéis transmitirla a los que amáis. No es preciso decirlo en voz alta. Podéis estar haciéndolo cuando cerréis los ojos y descanséis un momento, pero con la intención de que la persona que está cerca de vosotros o que vosotros mismos estáis en una situación delicada, os calméis. Concentraros solamente en el sonido de los símbolos. La voy a decir despacito primero y luego después la voy a recitar. Son dos grupos de cuatro. Y comienzan así. Zonar Jalu Rama Jar El segundo grupo es Nosa Lava Santi Krilla Si alguna persona quiere saber su significado, yo se lo cuento. Pero es suficiente con que tengáis amor hacia la persona que queréis sanar o hacia vosotros mismos y hacia vosotros mismos. Zonar Zonar Jalur Ram Má Jal Nos Á Lava Sond Dí Krilla Zonar Zonar Jalur Ram Má Jal Nosa Lava Sond Dí Krilla Zonar Jalur Ram Má Jal Nosa Lava Sond Dí Krilla Esta técnica es sumamente efectiva. Si vosotros os concentráis, cerráis vuestros ojos, ponéis las manos sobre el lugar que os duele o sobre la persona que está dolorida y recitáis los símbolos, concentrándoos en que se entreverberen dentro de vosotros mismos. No hace falta que estéis iniciados porque la compasión y el amor está en el universo. La energía es toda una. Y vosotros cuando lo recetéis muchas veces, varias veces, vais a sentir cómo conectáis con esa energía. Independientemente de que sepáis o no de dónde viene, como cuando enchufáis un enchufe y no sabéis dónde viene la electricidad, si viene de esta o de la otra, de la central nuclear o de un salto de agua, pero sí sabéis que funciona. Y por eso os lo doy, porque quiero que os encontréis bien y quiero que las personas que yo amo estén bien. Y de todas maneras, yo sí soy maestra de Reiki Karuna, de Reiki y luego de Reiki Karuna. Y puedo compartirlos con vosotros y me comprometo que si alguien quiere, puedo darle el curso de Reiki Karuna cuando yo esté bien y vosotros estéis bien. Un besito a todos. Espero que paséis un buen sábado y que os sea eficaz. Que os lo será, sin lugar a duda.